En estas ferias de la salud se brinda atención médica en diferentes especialidades, además de los exámenes de ultrasonido abdominales y limpieza dentales, entre otros. Por ejemplo, tenemos ancianas que se les dificulta la movilidad a algún centro, entonces el gobierno viene con este modelo comunitario directamente a los hogares, directamente a las familias. Ya hemos tenido otra feria en Colinas del Memorial, esta es otra feria más que viene al territorio y la gente se siente contenta con esta atención, que se les está dando una atención de calidad. Un ejemplo es las señoras que se realizan papanicolados, les recordamos que hay que realizárselos, se los hacemos, porque es una manera de prevenir el cáncer cervicoterino. Nos acercamos un poquito a la población, nos acercamos también a la población que tiene problemas dentales y les decimos, miren, pues no está bien esto, por favor vaya, acuda con el dentista, que aquí mismo le estamos resolviendo a la cuestión dental. Me alegra y a mí me gusta porque es de mucho beneficio para la comunidad, porque viene hasta nuestro barrio, hasta nuestra comunidad, la salud, ¿verdad? Porque a veces a los niños y a uno, a los adultos, les da tol, les da dolor en el cuerpo, entonces están tal vez llenos los centros de salud, entonces esta es una manera, ¿verdad?, de cómo atenderlo. Los médicos aprovechan las consultas para brindar recomendaciones a los pacientes en función de evitar un posible contagio de coronavirus. Que ahora con los virus que hay se recomienda, no olviden lavarse las manos, si se puede usar cubrebocas, pues usen cubrebocas, porque es un virus eminentemente respiratorio, se pasa principalmente por vía respiratoria, entonces el cubrebocas es necesario. También en las clínicas móviles se están aplicando las vacunas a las personas, a propósito de la Jornada Nacional de Vacunación, que se desarrolla en todo el país. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!